Tres fallos con responsabilidad fiscal por 1.274 millones y hallazgos fiscales por más de 447 millones detectó durante el último año en el Departamento del Cesar la Contraloría General de la República. Obras inconclusas y catalogadas como elefantes blancos fueron los resultados de las indagaciones realizadas por el ente de control. Estos resultados fueron presentados por la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Cesar en su rendición de resultados correspondiente a 2020, realizada mediante una audiencia pública virtual que cubrió los ocho departamentos de la región Caribe. En el departamento se detectaron además obras inconclusas y elefantes blancos por 125.507 millones de pesos. Uno de los casos emblemáticos de la gestión de la CGR en el territorio fue el hecho irregular relacionado con la celebración del Convenio Interadministrativo Nº 080 de 2010 por valor de 1.965 millones, cuyo objeto es la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y disposición final de los corregimientos del Guamo y Las Vegas en el municipio de Chinichagua. De acuerdo a lo expresado por la Contraloría General durante la visita técnica realizada en el marco del proceso de responsabilidad fiscal, las obras a construir no se terminaron y presentan deterioros en algunas cámaras de inspección, sus coronas y tapas en concreto. Además se desconoce el estado actual de la tubería instalada, concluyéndose así la existencia de un daño del patrimonio del Estado en la ejecución del contrato Nº 038 de 2010 por el valor del anticipo pagado al contratista de 980 millones 736 mil 236 pesos que ha indexado a la fecha es de 1.272 millones 871 mil 363. Las obras ejecutadas están inconclusas, no prestan servicio y no están cumpliendo los fines esenciales del Estado e incluso no pueden funcionar, ya que se necesita un sitio de disposición y tratamiento de las aguas residuales recolectadas en las redes construidas, de lo contrario el sistema colapsaría conforme lo argumenta el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS. De acuerdo al balance entregado por la CGR, en el Cesar son 7 las obras inconclusas por valor de 109 mil 935 millones, además de 10 proyectos considerados como elefantes blancos en cuantía de 15 mil 572 millones. En este renglón de irregularidades se encuentra la construcción de la primera etapa de la casa en el aire en el municipio de Valledupar y cuya inversión supera los 9 mil 600 millones de pesos. La construcción del centro de salud de la Loma, municipio del Paso por 7 mil 200 millones de pesos y la terminación de la planta de procesamiento de frutales del centro tecnológico de frutas y verduras del corregimiento de la mira en Valledupar, cuyo monto es superior a 751 mil millones de pesos. La Contraloría destacó como principal logro en el departamento la reactivación de la ejecución del proyecto de construcción de la Ruta del Sol Tramo 3 en febrero del presente año. De manera particular, el tramo correspondiente al departamento, al ser una obra que se encontraba suspendida desde 2017 y estaba a punto de considerarse como una obra inconclusa. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre. Y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.